Que en América Latina existe el narcotráfico se sabe. Que México por densidad y tamaño encabeza este fenómeno también. Pero si te digo que a medida que cae el consumo de cocaína, la violencia entre los cárteles aumenta, la cosa se pone interesante. A contramano de lo que se presumía, la detención del Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, no generó un alto en los enfrentamientos, sino que todo lo contrario. Con el Chapo extraditado y la llegada de López Obrador, las expectativas eran altas. Demasiadas quizás para un escenario que con nuevos líderes de turno como el Mencho o el Marro, provocan AMLO y asustan a México en un conflicto que una vez más parece lejos de terminar. No se que tan de cerca seguís el tema cárteles en México, pero sabés que todas las semanas salen videos de diferentes grupos repartiendo amenazas como estas. Un ejemplo bien claro fue el del Mencho y su cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos y sanguinarios del país según cuenta el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero ¿Por qué esta agrupación? Ya lo vamos a ver. Antes quería arrancar por contarte qué es un cártel y, por sobre todas las cosas, cómo fueron variando este tipo de grupos y sus actividades según pasaron los años. La palabra cártel no esconde grandes secretos. Es un término económico que habla de un grupo de empresas que se unen para dominar un mercado que, en nuestro caso, sería la droga. Pero lo que inicialmente estaba orientado al tráfico exclusivo de narcóticos, con el correr de los años fue sumando diferentes actividades. Es por eso que la historia del país es importante para entender dónde estamos parados hoy. En México, entre 1950 y 1989, había una gran corporación del narcotráfico, que era la Organización del Pacífico, de dar de cuenta un oligopolio. Todos los que se dedicaban al narco estaban organizados en una gran corporación dirigida por Miguel Ángel Félix Gallardo y Dometo. Pero sobre los 90, esta corporación se fragmenta, al tiempo que la violencia comienza a crecer mostrando algunos cambios de los que te hablaba, como la profesionalización de los ejércitos y de los sicarios, por un lado, así como las extorsiones, secuestros y tráfico de personas como fuente de financiamiento, por el otro. Esta diversificación también puede verse en el tráfico de las drogas propiamente dicho. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos marca que la cantidad de cocaína que ingresó al país durante el 2019 se redujo, pero que las incautaciones de heroína, fentanilo y metanfetamina van en aumento. Primero tomemos el caso más actual de este conflicto, la guerra entre el mencho y el marro. ¿Por qué el mencho y el marro? Básicamente porque hasta hace muy, pero muy poco, la guerra por Guanajuato, el estado más violento de México y punto clave en la ruta de la droga hacia los Estados Unidos, se repartía entre estos dos personajes. Nemesio Oseguera Cervantes, el mencho, es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Grupo que surge en el 2010 con la separación del de Sinaloa y que se expandió fuertemente aumentando su presencia en los estados del país, pero sobre todo en algunos puertos de gran importancia como Cancún y Lázaro Cárdenas. Para entender su poder específico es importante saber que en México se dice que cuando un narco comienza a ser famoso fuera de su tierra, también empieza hasta el final de su carrera. El mencho parece haber tomado nota de esto al punto de que no solo que no hay muchas imágenes de su persona, sino que más de una vez se lo llegó a dar por muerto. Se comprobó que fue un rumor que no sucedió lo que se mencionaba, que había sido detenido este personaje, o que había fallecido. Pero si incluso la DEA tiene poca información del mencho, sus ataques en cambio son bastante contundentes. Ningún capo, por más poderoso que sea, se había animado a desplegar fusiles y disparar más de 100 veces contra un jefe de la policía en pleno barrio residencial de Ciudad de México. Bueno, ninguno hasta ahora. A esto le podríamos sumar que para cuando el hijo de Oseguera Cervantes, el Menchito, fue detenido y extraditado a los Estados Unidos, el cártel asesinó a uno de los jueces involucrados en el fallo junto a su esposa. La lista de este tipo de acciones y provocaciones sigue y sigue, pero quizás el caso más concreto sea el que te contaba en Ciudad de México, donde después de tirotear a García Harfuch y matar a sus dos custodios. El cártel le dejó este video. Para que sepas, Omar Jamil García Harfuch, esto es personal contigo, no con el gobierno, y tú ya sabes con quién traes la bronca. Para que sepas, aquí seguimos buscándote y no quitaremos el dedo del renglón. El caso del Marro no es muy diferente de lo que venimos viendo. Los orígenes de José Antonio Yepes tienen que ver con una separación dentro del cártel Jalisco Nueva Generación allá por 2017. El Marro decidió centrar su negocio en la gasolina, más precisamente en el robo de pipas, algo conocido como huachicoleo. Una actividad que lo llevó a fortalecerse más en lo económico que en lo territorial, pero que, por sobre todas las cosas, puso en agenda la guerra de cárteles. La guerra de cárteles es la que vimos fue la primera aparición oficial del cártel Santa Rosa de Lima, que dominaba al Marro y si hablo en pasado es porque, como habíamos visto, el dar la cara siempre tiene su costo. Como pasó con el Mencho y su hijo antes de que el Marro fuera detenido, también cayó su familia. Algo que pareció afectarle básicamente porque, días antes de su detención y tras enterarse de que su madre estaba siendo interrogada, dejó este video. Hasta principios de agosto, el Marro era uno de los hombres más buscados por las autoridades en México, algo que se explica a partir de que en apenas 10 años pasó de ser asaltante de camiones al líder de un cártel que sembraba el terror en el estado de Guanajuato. Ahora el Marro se encuentra bajo custodia policial tras ser capturado por las fuerzas de seguridad mexicanas. Algo que significó el festejo del cártel Nueva Generación, pero que no necesariamente se traduce en una mejora sobre la todavía llamada guerra narco. Nos complace saber la detención de Antonio Gépez. Podrán vivir tranquilos y tener la seguridad de que mantendremos la paz y la tranquilidad. O sea que la captura del Marro podría parecer buenas noticias, que en parte lo son, sobre todo para el Mencho, pero no sobre el objetivo de reducir los niveles de violencia multidimensional del país. Como la historia probó, la detención de líderes de grupos criminales en México no supone el fin de sus actividades, sino que da lugar a una reorganización de sus jerarquías, como ocurrió con el cártel de Sinaloa tras el arresto del Chapo Guzmán. Lo cierto es que el escenario es tan dinámico y tiene tantos actores que si este video saliera en uno o dos meses quizás estaríamos profundizando sobre el cártel de los alemanes u otros tantos que existen. Lo que no cambia y nos queda por ver entonces es qué tanto el Estado mexicano puede o quiere torcer la historia. Desde el 2006, con la presidencia de Felipe Calderón y su guerra al narcotráfico, lo que se puede ver es una desestabilización de la escena ilegal, en la cual la política de represión atomizó el crimen organizado, haciéndolo cada vez más difícil de rastrear y provocando en esto un aumento de la violencia estatal. En más de una oportunidad, el propio Calderón sostuvo que el narcotráfico fue una especie de cáncer que fue creciendo y creciendo y creciendo y que no se atendió a tiempo. Pero por fuera de este diagnóstico, ninguna de las políticas que se tomaron redujeron el mercado ilegal o el consumo, al tiempo que generaron una mayor actividad criminal neta que se traduce, según fuentes oficiales, al menos entre diciembre de 2006 y abril de 2018 se produjeron más de 250.000 homicidios. De hecho, en la actualidad se están conociendo cada vez mayores evidencias sobre la convivencia entre la administración de Calderón y los cárteles más importantes del país. Algo que el actual presidente no dejó pasar por alto. Con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno. La convivencia es algo que de momento forma parte de la vida política mexicana, pero como suele hacerlo el inicio de cualquier nueva administración, el caso de López Obrador generó muchísimas expectativas al respecto de un cambio. De hecho, fue durante su campaña que se refirió a una agenda anclada en tres grandes ejes. El Plan Nacional de Desarrollo para reorientar la idea de la guerra contra el narcotráfico como política. La apertura de una justicia transicional, dando omnistías para acercar a ciertos criminales. Y la idea de verdad, memoria y no repetición. Para recordar a las víctimas de este conflicto. Pero, por fuera de las promesas, la realidad tiene su propio pulso y el gobierno de AMLO parece estar siguiendo las mismas políticas que los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Si bien desde la retórica político-religiosa el presidente habla de abrazos y no balazos, parecería existir una sobreutilización del ejército para tareas de seguridad pública. La presencia de los cárteles en la vía local y nacional ha sido una problemática creciente durante décadas, pero se volvió un desafío central para López Obrador, en particular en medio de la pandemia y la recesión, ejes que complican su promesa de lograr una regeneración nacional. Aunque el presidente reconoce el problema, de momento no logró diseñar una estrategia coherente, entendiendo que llama a pacificar la relación con los cárteles, pero a su vez aprueba que los soldados puedan permanecer en las calles hasta 2024, con la posterior creación de una guardia nacional que, sin estrenarse, trajo un sinfín de conflictos con la Policía Federal. O sea que, mientras el Estado no logre tomar una decisión que articule una política sólida y seria sobre este fenómeno, lo cierto es que ni siquiera la detención de personajes tan poderosos como el marro o el cercamiento sobre el mencho pueden significar una buena noticia. Como vimos en este video, la dinámica actual del crimen organizado en México, impulsada por la división de grandes cárteles en pequeñas células, también explica por qué estamos asistiendo y superando las tasas más sangrientas de los peores años transitados en la llamada guerra contra el narco.